Más guapas que las rayaditas, levantan banderas mejor que las tigritas, y están más buenas que las vaqueritas de Dallas. Ellas son las porristas de Acábatero. ¡Venga! ¡Venga, amiga! ¡Ahí voy! ¡Ay, cuidado! Creo que en este momento hago la convocatoria para un casting de porristas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya tenemos estas porristas, ya están bastante federicas. ¡Pero soy más flaca! ¡Mira! Le traje a las porristas reformadas, no ve, mire. Marina, ¿cómo estás? ¡Sí, weee! Irma, qué gusto verlas. ¡Hola, Gorda! ¿Cómo estás? Bien contenta como todos los días. Ingrid, ¿qué tal? No, este... ¡Ricarda! ¡Ricarda, ¿cómo estás? ¡Ya vino! ¡Nelly, ¿qué tal? ¡Hola, Gorda! Muy contenta. ¡Ofelia, ¿cómo estás? ¡Hola, gordito! ¡Qué gusto verlas nuevamente juntas! Aguas, su distancia, por favor. Vamos a ponernos... Oye, ¿qué están haciendo ahora que no hay fútbol, que no hay trabajo, que no tienen nada que hacer? Pues nada. ¿A qué se dedica? Andamos poniendo historias, hacemos carnes asadas. ¡Echa flojera, señor! Hacemos tiktoks. Eventos privados. ¿Se van a hacer los asados? Sí, es que nos pueden contratar porque podemos ir a su carne asada. A las otras. ¿Qué cosa, señor? ¡Echa las porras! ¿A quién le digo ahí? ¡El guardia! ¿Le pueden decir al guardia? ¡No, señor! Ok, mi querido guardia, ¿cómo estás? ¡Sí, señor! Traigo ya las porras preparadas. ¡Ah, mira! Ok, ¿cuál de las dos orillas es después? ¡Ok! ¡Vamos con la primera porra, señores! ¡Estamos listos para empezar! ¡Sí! Y se sientan ustedes a gusto y en casa, ¿sale? ¡Gracias! ¡Venga de allí, dice! ¡Claro! ¡Venga, chicas! Ay, es que se la tienen que... ¡Acerquénsela a Ricarda! A ver, espérame, espérame, espérame. A ver, espérame, espérame. Es que Ricarda está en ríos y ahora. ¡Ricarda, Ricarda! Es que ya no nos llegan, señor. Ya están bien rojas. ¡Ricarda, aparte de estar flaca, plana, está ciega, chicos! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué te pasó! ¡Señor! ¿Por qué? Es que, Ricarda... ¡Hay dos hilos en la falda! ¡Señor! No tenemos flacas que yo, señor. Son mis piernas. ¡No! ¡No! ¡Conjones! Son sus piernas. Sí, son sus piernas. Claro, como tú estás robusta. No, no es cierto. Mira, estoy igual. Gracias por arruinarme el chiste, ¿eh? ¡Ay! Y a ver si lavas los tenis también, sí. ¡Ay, qué daño! Ok, viene la primera porra y dice... ¡Venga, chicas! ¡Con mucho entusiasmo! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Granos, espinillas y lunares! ¡Granos, espinillas y lunares! ¡Ya está lista para regresar mis lunares! ¡Sóper, no, solas! ¡No, solas! No creo mucho. ¡Sóper, no, solas! La verdad no creo porque... Tomando medicamentos. Señor, ¿por qué no? Señor, ¿por qué no? Muy fuerte. Que nos traiga de sus pastillitas. Tenemos vacantes porque ahorita la que está en casa está total bebelo. ¡Velo, Rafa! Tenemos un soldado caído desde casa. ¡Bee, bebes! ¡Bulto, bultito y bultote! ¡Bulto, bultito y bultote! Jessica, ahora que regresó, se le ven más grandes los zapatos. Los blancos. Pero no rima. Pero los zapatos, sí. Se le ven más grandes los vietotes. ¿Los zapatos? Es que anduve descalza y me crezco bien. Y eso que te puso una falda grande. Es que ahora que regresó, tiene un cargo de culpa que... ¡Qué bruto, mano! De veras. ¡Ah! ¡Va a ser napona! Ok, venga de ahí, mi querido niñanín. Curva, torneada y lisa. Curva, torneada y lisa. George no puede superar a... Elisa, Chicano y la hija de Chavana. Trabajaban en un programa en la tarde, pero ya no. ¡Ay, ya! ¡Ah, no! ¡Señor! Fue bastante explícito, sí. Se me hace una falta de respeto que estén diciendo eso. No, espérame, espérame, espérame. Pero sí. Pero sí, señor. Está bien. No, mi hermano para en la casa, señor. Ya no hayan... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Pero si eres... ¡Lara Lailo! ¿Cómo? Eres un Lara Lailo. ¿Lara Lailo? ¿Qué es eso, señor? Es una película que se llama bien bonita. ¿Cómo el chef? ¡Lara Lailo! Ah, está bien, señor. Ah, no es la la la. Ahora ya, síguela, síguela ya. Ok, venga, la segunda. A mí no me vas a hablar así. ¡Venga, niñas! Y dice... ¡Sí! ¡Venga, chicas! ¡Acerquénselo un poquito a Ricarda! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Arrímensela, arrímensela a Ricarda, por favor! ¡Ahí está viéndome! ¡Ahí dice! ¡Sí! ¡Venga, chicas! ¡5, 6, 7, 8! ¡Patio, Poncha y Terraza! ¡Patio, Poncha y Terraza! ¡Fíjense que Chiquen ya menos se nos casa! ¡Vamos! 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 No señor! ¡No se puede! 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 ¡No está viendo que hace falta personal! ¡¿Quién es una porra?! ¡Se nos fue la carne de cañón, señor! ¡Venga, chicas! ¡5, 6, 7, 8! ¡Control, televisor y antena! ¡Control, Televisor y Antena! ¡Liña y Liz! ¡Ya no se aguanta esta cuarentena! ¡Y ahí! ¡Ahí sí lleva razón! completamente, ¿esta porra es cierto eso? No, no, porque nos llevamos muy bien en la cuarentena, porque como cada familia, cada pareja, nos llevamos. Pero qué onda y la familia, ¿qué? Muy bien. Porque sí sabemos que hay algo ahí de traición. ¿Cuál traición? ¿Cómo le haces, compadre? ¿Cómo le haces? ¿Ella es así? No, ella es muy buena. ¿Tú crees? Sí. Esa ría que hay allá. Pero no avisa, se va a la traidora luego luego. Nada más le hablan tantito por teléfono y sale corriendo, papá. Es que mire, es que la verdad, porque estamos necesitados. Vamos, vete, ole. Una porra, ahora. Venga, haz una porra. Arrojona, nicho y perales. Arrojona, nicho y perales. Valeria, ya está. Barandales, puertas y porches. Barandales, puertas y herrajes. Hacemos todo a domicilio porque está fregada la cosa. Yo tengo una. Chequen las historias. Ay, cuando te alivies, vienes a hacer la porra, mi vida. Gracias. Señor, de que la tengo. Ya no te oigo, Valeria. Todavía le faltan muchas semanas. A ver, ayúdeme, por favor, porque ya no oigo a Valeria. Bueno, en la que la oigo, venga, porristas. Venga, dice. Que se ha hecho una discadita. Venga, chicas. Cinco, seis, siete, ocho. Reggaetón, papi, ballet. Reggaetón, papi, ballet. Desde que cantaba, no tenía buen internet. Le dicen a Mosaicos. Ay, no me diga. Si no nos decían, no nos dábamos cuenta. Venga, Flaca, sí. Ya está, ¿verdad? ¡Ah! No, no, no. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué rollo? No, estoy bailando. Estaba bailando. Báilalo, Blanca. ¡Báilalo! ¡Báilalo! Esto, esto. ¡Sí, sí, sí! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Placa, placa! ¡Venga, placa, placa, venga! ¡La cadera, eso! ¡Placa! ¡Ay, hombre! ¡Vamos, Chapoli! ¿Qué? Ya vi, ya. ¡No entiendo! ¿Qué pasó, señor? Los gatos maúllan los perros que ladren. ¡Vayan mucho! ¡Vayan, señor! Bambalinas, teatros y telón. Bambalinas, teatros y telón. La verdad, mi compadre Nayir, Ninjarín, sí, es bien maldiloso. ¡Seco! ¡Qué bueno! ¡Sabe la que sí! ¡Venga, chicas! ¡5, 6, 7, 8! ¡Princesa, reina y hada! ¡Princesa, reina y hada! ¡Valeria ya quedó embarazada! ¡Vaya, Chambolín! ¡Otra vez, señora! ¡Pero espérame! ¿Cómo pudo? ¿Pero está bien, bien embarazada o nada más está embarazada? ¡Muy bien, bien! Las piernitas y los brazos, nada más. ¿Estás bien embarazada o todavía falta ponerle? Bastante, sí, ya. A ver, tu porrita. Échate tu porrita, reina. ¡Venga! Ok, dice, 5, 6, 7, 8. Tocar, abrazar y frotar. Tocar, abrazar y frotar. Ay, cuando quieran que regrese, aquí voy a estar. Ay, cuando quieran que regrese,